Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y atención a todos los que transiten las rutas nacionales porque se viene un nuevo aumento del peaje, tanto el peaje de Chaco Corrientes como el peaje de Macasea aquí en la provincia del Chaco. Se espera una suba del 90%. Las cámaras de Noticiero 9 llegaron hasta la zona del peaje en esta oportunidad en el puente interprovincial Juan Manuel Belgrano porque a partir del mes de mayo habrá un nuevo incremento en la tarifa. Llegará un nuevo golpe al bolsillo. No solamente aquí en este peaje sino que también lo mismo se replicará en el peaje que está situado en la localidad de Macallé. Actualmente la tarifa en lo que respecta a la categoría 1 se está pagando un monto de 100 pesos. Desde el mes de mayo se pagará 150 pesos y a partir del mes de agosto la tarifa pasará a costar 200 pesos. En este sentido, Vialidad Nacional abrió el pasado 5 de abril un espacio de participación ciudadana para actualizar la tarifa de peaje en la red vial nacional concesionada. Allí propone nuevos cuadros tarifarios en los tramos 1 al 10 de los corredores viales nacionales. Dentro de ese esquema se encuentra el tramo 3 que incluye a las estaciones de peaje del puente Belgrano entre Chaco y Corrientes y de Macallé en el interior de la provincia del Chaco además de las ubicadas en Riachuelo, Santa Ana, Colonia, Victoria e Itusaingó. Aumenta a partir de mayo la tarifa del peaje. ¿Qué opina? Me parece lógico considerando todo lo que está pasando. ¿Cómo están las rutas? La verdad que me parece que están bastante bien, bastante bien. Muchas gracias, muy amable. No sé en cuánto estamos ahora. 100 pesos actualmente, 150 a partir de mayo. ¿Qué es el 50%? Ah, bastante. Bueno, queda otra. Y está bien, nos meten, todos meten en el país. ¿Cómo están las rutas? ¿Cómo la ve? Igual que siempre, mala. En mayo 150 y en agosto 200 pesos. Y bueno, espero que lo arreglen la ruta entonces. Y que estamos todos para atrás. Sigue, sigue para atrás este país. 150 pesos a partir de mayo. O sea, 550. Más o menos. Sí, 500. Es un presupuesto. No sé, olvídate. ¿Las rutas cómo están? Un desastre. ¿Qué opino? Y no me llama lo más mínimo la atención. ¿A cuánto va? 150. Mayo y en agosto 200 pesos. Y, ¿seguimos bien? ¿Qué le vamos a hacer?